¿Qué es el carnaval? Que las mujeres lleven pantalones, aunque todos sabemos que ya los llevan en casa. Que los calvos se pongan peluca, que los tortos se pongan gafas, que los niños se displacen de viejos, que las residencias se llenen de niños, aunque todos tengan 80 años. Y beber, beber todo el tiempo, pero que sea bueno, que si no después vienen las resacas y en la farmacia no hay aspirinas para todos. Y como esto se tiene que acabar, y a ver si lo acabamos de una vez, decidí todos con nosotros. La C con la A y la R, ¡caa! La L con la A, ¡na! La V con la A y la E, ¡pa! Y todos juntos, ¡a moto! ¡Venga y que empiece la juerga! La La A y la R, ¡na! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que de Barcelona ni Sevilla ni Madrid tienen suficiente categoría para nosotros Hemos venido a esta capital limpica porque somos el equipo de limpieza del 92 ¡Somos el equipo limpico! ¡Te agradece! ¡Te agradece! Esta es una gran capital porque tiene dos extraordinarios polideportivos Unas exquisitas pistas de tenis Un grandioso campo de fútbol El divino tirador Tres enormes piscinas Y hasta un famoso circuito de cruz para árbitros Repito, árbitros El post-proyecto una playa para hacer su cine de ojillo Y nuestro lugar es ¡Mantenga la viña limpica! ¡Repetido! ¡Todos juntos! ¡Mantenga la viña limpica! ¡Otra vez! ¡Habéis aprendido hasta el final! ¡Mantenga la viña limpica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Veo que colabora el hombre! ¡Me gusta! Ahora les vamos a decir a ustedes Lo que tienen que hacer para colaborar con nosotros Un poco de atención ¡Eh! ¡Que va! ¡Y ya! ¡Eh! ¡Pero ya! En primer lugar Tenemos que volver el pueblo De pelotas, Codillas Y demás ¡Y mundudias! En segundo lugar ¡Tantes! ¡Que va! Nadie vamos a echar Poblos En la calle A partir de las nueve de la mañana Cuidado con la interpretación ¡Eh! Es libre, es libre Pondremos un quemadero de condones Para que no los tiren los pezones Y otro en la decha Para que los depositen Las compresas ¿Quién parece esto? ¿Interesante, no? Pues repitamos en el blog Otra vez ¡Mantenga la viña limpica! ¡Mantenga la viña limpica! ¡Mantenga la viña limpica! ¡Esto es un extra, eh! Ya estamos un poco cansados De ver tantos cristales Brillantes en las aceras de los bares Pondremos escupideras en las esquinas Para echar las vomitinas Y al que veáis la pared Lo recogeremos con rey Que me queda un poco ya tranquilo ¡No pasará! ¡Horre! ¡Que no pasará! ¡Empegamos! ¡Los montes están llenos de bolsas De basura Y a nadie le importa un pedo ¡Y no pasará! ¡Y no pasará! ¡Que el ayuntamiento Hace un polo deportivo nuevo Al que todavía no le han sacado provecho Que la anterior se le está cayendo el techo ¡Y no pasará! ¡Y no pasará! ¡Y no pasará! ¡Que el ayuntamiento! ¡Que el ayuntamiento! ¡Marca la resasta! ¡Que el ayuntamiento! ¡Somos nueve veces al día! ¡Y no pasará! ¡Y no pasará! ¡Esto sí que es verdad! ¡Esto sí que es verdad! ¡¿Hay alguna cosa que es verdad?! ¡Sí! ¡Data! 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 Un poquito ya! Esto me voy a poner más serio Que si no ya... Aquí me tiran por el balcón Señoras, señores, niños y mayores Ha llegado el carnaval Y tenemos que hacer limpieza De los odios y rencores Mal humor, envidia Y todo aquello que impide celebrarlo Como es tradicional Pues la fiesta del carnaval Es alegría y buen humor Es optimismo Sátira Y todo ello bajo un buen disfraz Pero lo más importante del carnaval Es ser una fiesta popular Y ahora... Señoras, señores... ¡Esto sí! ¡Va a cantar! ¡A bebida! ¡A bailar! ¡A vivir! ¡A jugár! ¡A ligerar! ¡A ligerar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video